Estados Unidos podría suspender su contribución a la Organización Mundial de la Salud. Así lo advirtió el martes el presidente Donald Trump, acusando al organismo de la ONU de un mal manejo de la pandemia del nuevo coronavirus. Trump criticó particularmente la recomendación de la OMS de no restringir los viajes internacionales desde y hacia el gigante asiático, donde se reportaron los primeros casos de COVID-19. Cometieron un error, cometieron un error. Realmente fue una mala decisión. Lo debieron haber decidido meses antes, lo hubieran sabido, debieron haberlo sabido y probablemente lo sabían. Lo revisaremos muy cuidadosamente, congelaremos el dinero gastado en la OMS. Lo retendremos y veremos qué pasa. Es algo grandioso si funciona, pero si se equivocan siempre, eso no es bueno. En la misma conferencia de prensa, Trump señaló que su decisión de suspender la financiación de la OMS aún no es definitiva. El mandatario ha expresado dudas sobre la precisión de las estadísticas chinas para casos y muertes. Pero el presidente estadounidense también ha sido criticado por minimizar la gravedad de la pandemia.